Hola a todos, estoy de vuelta aquí y lo sé, les prometí muchos videos pero es verdad es que me estoy levantando como a las 4 de la tarde y lo único que hago en todo el día es ver Netflix y comer, so, estoy bien vaga, es como que no quiero ni, es que pensar de maquillarme, de acomodar el cuarto porque yo soy vaga, eso nunca está así, pero hoy tengo un video bien, bien, bien emocionante porque hoy y ayer y la semana pasada fui de compras, no tengo muchas cosas porque no hay chavo, pero fui de compras hoy y ayer y compré cosas para back to school porque esta que está aquí empieza ya mismo, en septiembre pero empieza ya mismo y pues quería más ropa porque la ropa que tengo ya está fuera de moda y siento como que ya no, como que no, no, no expresa quien soy, eso es mentira, pero nada, tengo en este video tengo un haul de ropa de varios sitios y pues nada, vamos a comentar. Bueno pues vamos a empezar con H&M que se encuentra en el Mall of San Juan y pues primero aquí tengo estones de la tienda, ¡ay lo rompí! Tengo dos libros que me regalaron porque yo soy un, yo soy una comelibro y pues me gusta leer las cosas y pues mejor amiga me regalaron el libro y pues lo metí en la bolsa porque estaba, no quería cargar con eso. Vamos a empezar, nada más cogí una cosita de aquí porque me frustré, me probé un montón de pantalones y no me quedaron, no me quedaron bien, como que eran o muy grandes o muy pequeñas y pues me frustré, pero compré esta faldita, no sé si la pueden ver, es como que es larga, ¡extremadamente larga! Pero tiene un slit abierto por el lado, o sea como que aquí esto es como que por la rodilla, como que abre, y en fin, pues el patrón es como que negra con florecitas, no sé con qué me lo voy a poner, pero se ve bien linda la faldita para la iglesia, porque siempre estoy buscando trajes y faldas para la iglesia porque siempre hago las mismas cosas, pero ahora tengo más cosas para la iglesia, vamos a tirarlo para atrás, ok, si yo no compro como que, nada más compro una cosa en cada tiendazo, cada bolsa tiene una sola cosa, menos la 10 for every 21, porque fui varias veces, pero después fui a American Eagle y en American Eagle estaba, ay no dije cuánto costa la falda, la falda costó 12.99, más el ebus, porque aquí en Puerto Rico el ebus está por el cielo, entonces en American Eagle estaba el área de sale, de clearance, estaba en 60% más de descuento, sobre todo estaba en clearance, en sale y en clearance, whatever, esta camisa, me encanta el patrón, esto y la parte de atrás, que es bien, bien, bien bonita, nada, no sé qué más decir, es como que tiene, es esto, el color como que no es un color que yo normalmente me pondría, pero me gustó, y eso es lo que estoy tratando de hacer, estoy tratando de salir de mi comfort zone, porque siempre estoy viviendo en mi comfort zone, pero me gustó, y me gustó los spaghetti straps, porque este calor, no hay nadie quien lo soporte, esto, so, en esta camisita, de 30 dólares que costaba estar, este trapo, salió como en 13, creo, no sé, mi matemática que mala, ok, continuando con la otra, en Paxson, yo nunca he comprado en Paxson, porque para mi Paxson es como que de gente rica, que tiene dinero y pobre, pero estaba como que he comprado uno y otro a mitad de precio, so, yo compré dos camisitas, y fue una historia para esas cosas, porque yo estaba con mi amiga, y fuimos para el Paxson que está en Barcelona, no, en Canómana, en los outlets de Canómana, y fuimos para allá, y ella se antojó de esta camisa, entonces nada más quedaba una camisa en small, y a ella pues le gustó, y a mí también me gustó, pero a ella le gustó primero, so, ella la cogió, pero ella es bien flaca, so, como que ella es un X-Mall y yo soy un small, so, ella cogió small, pero es como que no estaba muy segura de lo que, de como le quedaba, pero después salimos de Canómana y fuimos para Plaza Carolina, entonces ella encontró esta misma camisa en X-Mall, so, yo la pude conseguir en small, y esta que está aquí, de nuevo, las manguillas de spaghetti, y es como que es bien linda, tiene esto aquí, que está bien de moda ahora, al frente tiene, está como que cosido, como pirate, como pirata, y son de línea, de nuevo como pirata, y blanca, y las líneas son azul, son de nuevo como pirata, y es como que bien flowy, y tampoco es tan larga, porque las camisas largas también me frustran, porque parezco que soy nada, porque yo soy nada, so, una camisa larga, que me llega hasta la mitad del muslo, es como que, donde tú estás, me perdí en la camisa, pero esta camisa está bien bonita, y costó 22, no 25, pero está bien linda, y pues estoy de nuevo tratando de salir de mi comfort zone, y esto es algo que yo, como que normalmente no me pondría, pero ahora estoy como que tratando, suavemente, de conseguir como que, ropa así, la próxima camisa, que la vi cuando fui a Canovara, la vi cuando fui a Canovara, y no estaba en, en Miss Ice, pero después en Carolina sí estaba, y esta se ve como que media rara, se ve como que media, media de señora, pero te prometo, es que, es que el color, es el color lo que me encantó, entonces es como que, aquí en el cuello, va así, no tanto, como así, y tiene por los lados, como que bien abiertos, yo no sé que me explica esta camisa, solo mírala, entonces tampoco es tan larga, de nuevo, tampoco es tan larga, porque me veo como una enana, pero el color, es el color lo que me llamó la atención, como que se ve tan, no sé, esta también, esta estaba en 26, ok, so, esta estaba en 26, esta me la cobraron a precio completo, y la otra que cobraron a mitad de precio, y esto es de Kendall & Kylie, so, primera cosa de nuevo que compro de Paxson, y primera cosa de Kendall & Kylie, pero es que, es que yo no puedo pagar 26 pesos por una camisa, es como que no puedo, ahora mismo, esas dos cosas gasté como 40 pico de dólares, porque eso es mucho, por dos camisas, entiende, o sea, la ropa no vale, bueno, ay no sé, yo soy cheap, ella, pero me gustó, me gustó el color, a ver, se me, de nuevo, tratando de salir de Paxson, porque yo jamás en la vida me hubiera comprado una camisa así, antes, ay, la tiro al piso, no sé si la, está ahí, creo, está ahí, sí, está ahí, se va a quedar ahí, qué bien, qué bien, después fui a Aeropostal, y en Aeropostal los maones estaban, compra uno y el otro gratis, sobra como que ahorita había precio cada maón, y mi amiga tenía un descuento de 30%, so, compré unos maones, porque es que, todos los demás, eh, no sé, yo cogí dos maones que me gustaban y eran los mismos, cosas que nada más me pasan a mí, pero, como que estos me gustaron, me enamoré de los maones de Aeropostal, porque, son, no sé si lo ven, como que, dice short, son short, short, se ve, el punto es que son short, so, la pierna es corta, y se ve extremadamente bien, que el maón me quede justamente en el tobillo, donde se supone que quede, pero como yo soy nada, todos los demás maones me quedan, hasta el jurutungo, pero estos sí me quedaron bien, y son seis, son bien cómodos, a mí me gustan los maones, como no me voy a estar apretada con maones, pero esos son bien cómodos, son super stretchy, también lo hice, y nada, y nada, son como que azules, y ya, no tienen rotos, no tienen nada, yo lo siento acá, fres, no, me voy a comprar uno en American Eagle, que tiene un roto así de grande, en el muslo, y yo, pa' eso, pa' eso, no sé, como que no valía, es un roto demasiado grande, yo puedo con los rotos moderados, pero rotos, que así, que se me sale la carne por el roto, no, pero, y esto me gustaron, son high-wasted, son, me esconden la pancita, pero, esto me gustaron, son mi amiga, y se, entonces, costaba normalmente 46, pero vamos a decir, la mitad, cuánto la mitad de 46, 23, pero 23, más 30%, eran como 15, vamos a decir que era 15, porque no quiero sumarlo ahora, pero 15 dólares por un maón, que normalmente costaba 46, lo vale, so, estos maones me gustan, y finalmente, estamos entrando en la última tienda, donde hay más, donde hay las más cosas, en el de aquí, en Forever 21, esto fue, fui dos veces, como que en dos ocasiones diferentes, y pues fue cuando compré todas estas cositas, y lo mejor de Forever 21, deja que no se caigan las cosas, es que abajo dice 1316, ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? Dice 1316, es como que, muy bien Forever 21, muy bien, aplauso, pero nada, vamos a empezar, esto lo compré, la primera vez, esto costó 4.90, y fue como que la primera vez que fui a Forever 21, como que hace dos o tres semanas, pero entonces esto, es así como que bien, bien griego, literalmente lo compré, espera, déjame ponérmelo, lo compré para un, que iba para un banquete así de Grecia, pero mira que cool se ve, como que una corona griega, ¿lo ven? ¿lo ven? pero lo compré para un banquete así de Grecia, pero no voy a ir, pero no sé, como que dije, pues nada, me lo pongo para algo, es que yo tampoco, yo tampoco me sé vestir, so, pero vamos a ver si me lo pongo en algún momento de mi vida, porque yo soy rara, la otra cosa pues es la mejor, la cosa más bella y preciosa que he visto en toda mi vida, y la cosa más, no sé, es que yo quiero empezar a redecorar mi cuarto, porque mi cuarto ya no me gusta, quiero como que decorarlo así bien Tumblr o bien, bien YouTuber, para que ustedes vean mi cuarto así como que, ¡ah, mira su cuarto! porque mi cuarto lo mismo, no, pero mira lo que lindo, es un salchicha azul con suculentas de embuste, o sea, yo amo mis salchichas, yo amo mis dos, ¿verdad? es más, yo tengo un sitio en el carro que dice, yo amo mis salchichas, eh, es un salchicha, esto es como que, este es azul, este es como que menta y rosita, va a ser el color de mi cuarto, so, que mejor momento para comprarlo, porque es un salchicha y lo amo, y es bello y precioso, no sé dónde ponerlo ahora, pero cuando redecores mi cuarto, lo voy a poner, entonces esto costó demasiado, eso no, yo pagué eso por esto, ¡ay señor! Aparentemente costó 8.90, esto, yo pensaba que era como 4 pesos, ¡ay señor! yo estoy loca, nada, vamos a ir, entonces la otra cosa, ya tengo 3, 2, 3, 3 cosas más, la otra cosa que compré, están enrolladas porque estaban en la cabeza, fueron estos pantalones de hacer ejercicios que todavía no, que todavía no me los he puesto, porque no he ido al gym, el punto extra era ir al gym, todavía no he ido al gym, pero son, costaron 19.90, son como que este color, vino, uva, bueno si es vino, tiene que ser uva, este color, o sea, es bien cómico, porque por los lados, déjame meter la mano para que vean como se ve, y estoy metiendo la mano por todos los rositos posibles, ok, es así, que se ve, en la pierna, pero, se ve más oscura en la pierna, como que no, se ve todo, todo mongo, y es como que es un capris, ¡ay se me está cayendo esta vaina! ¡Ah! ¡Ah! Two hours later. ¡Ah! Salió, no, tuve un pequeño percance con esto, o sea, no lo voy a poner ahora, los pantalones estos, ok, son como capris, se ven bien lindos, de recoger la pancita, y son para hacer esto, y te damos la respuesta, pero son bien lindos. Y entonces, este, este, este camisa, si yo me la puse, no me acuerdo cua, creo que esto costó como 15 dólares, no me acuerdo, y es un meollo, como que descifrar, donde están las mangas, ok, es así la camisa, es como que cortita, es, no es como que larga, pero como que llega casi, casi encima del pantalón, entonces es así, me encanta el patrón, el patrón es como que bien bonito, y, pero tiene esto aquí, ¡ay! ¿dónde está? Esto aquí, son como que esto va en tu brazo, ves, como que es un cold shoulder, entonces va aquí, y esta es la manguita, entonces esta es la otra, ¡wow! ¡wow! mi descripción! Va como que así, déjame echarme para atrás para que vean, es como así, pero no tan, no tan, no tan estirado, como que así, no sé, pero es bien bonita, me encanta, se ve extremadamente de buena calidad para hacer de Forever 21, se ve como que, y se ve bien elegante, no sé, me encanta esta camisa, me encanta, y de nuevo, es como que fuera de mi comfort zone, porque yo nunca me pondría, o sea, anteriormente, nunca me pondría como que flores, porque yo como que a mí no me gusta, yo digo como que mucho, a mí antes no me gustaban mucho las flores, pero ahora, esto está precioso, pero, es un meollo, entonces esa camisa me la puse cuando fui a comprar toda esa ropa, y para quitártela y ponérmela, era como que un desorden, porque no sé, es por donde iba la mano, y terminaba como que así, ¡y ayuda! y yo gritando en el, en el, en el, en lo, donde se prueba la ropa, yo como que, yo necesito ayuda con esta camisa, porque no puedo, fue horrible, esto, pero nada, finalmente, para concluir con este video, medio raro, para terminar, me compré estos cortos, lo sé, es que no sé, todas estas ropas me encantan, porque es fuera de mi área de confort, son estos maones, estos cortos, no son maones, bueno, son estos pantalones cortos, son high waisted, como que a la cintura, y costaron 17.90, y nada, está como que bien bonito, este color, me, ya, literalmente, me gritó este color, precioso, y nada, y surprisingly, me quedaron bien, porque mi amiga, ella es doble, no, ella es cero, ella es cero, de pantalón, y yo soy 6, o a veces 8, entonces, ella cogió un maón 25, o 24, y yo cogí un 26, y yo, ella es cero, yo como que hice mi mente, hice la matemática en mi mente, y yo, ella es cero, y ella cogió un 94, y yo soy 8, y cogí un 96, es que porque estaba muy cerca, pero a ella le quedaron pequeños, y a mí esto me quedó bien linda, so, lo compré, pero si, eso es como que, un poquito corto, pero tengo que saberlo por él, como que me llegan ahí, justo, antes de ser demasiado corto, porque eso que tengo ahora puesto, es demasiado corto, que me lo tengo que poner, como que, con una camisa en la cintura, para que no suenen las nalgas, porque, muy corto, pero eso está como que, es razonable, entonces, ya como que, deja de decir, como que, llega al ombligo, y te tapa el ombligo, y se ve bien lindo, no sé, entonces como, fui a la playa, por primera vez en todo el verano, ya cuando se está acabando el verano, fui a la playa, y cogí, una bronceada, no sé si lo pueden ver, ves, porque mi cara está sumamente blanca, comparado con, mi brazo, porque ves, está bronceado, y mi cara está, maquillada, y mi base es, extremadamente blanca, so, estoy emocionada, como que, con mi piel, so, y completo, ya, eso es todo, no sé por qué sigo, enseñando los patrones, pero eso es todo, en este videito, espero que les haya gustado, espero que, como que, ya decir, como que, voy, a parar de decir eso, espero, que les haya gustado, y que le den like a mi video, que se suscriban, y que me sigan en Instagram, en Snapchat, no, llámalo en Twitter, porque, nada, gracias a todos por ver mi video, espero que les haya gustado, espero que, la pasarán bien, que se rieran, porque es que no sé, yo soy media rara, espero que las haya pasado bien, espero que les haya gustado todo lo que compré, si les gustó algo en específico, lleganlo en los comentarios abajo, y yo les voy a responder, porque me gusta que les haya gustado la directa, porque les haya gustado y, bueno, nos vemos, y es que a nuestro bebo, ya, nos vemos, paul y estás personas, ¡ongas espero, ya!